Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estrenamos sección en el canal, así que estoy muy contento porque vamos a hacer algo nuevo, algo diferente, que está relacionado con una cosa que venimos haciendo estos días, de hecho, el último vídeo, y es que me habéis estado mandando un montón de dibujos vuestros para rehacerlos, para corregirlos, para comentarlos, y estaba mirando uno de vuestros correos, uno de los dibujos que me habéis mandado, concretamente el de Ana Ibáñez, y he visto que me ha mandado varios dibujos, uno de ellos que estaba simplemente a línea, solo a línea, era como una especie de boceto detallado, y lo estaba viendo y dije, oye, pues molaría hacer un vídeo terminando dibujos de suscriptores, concretamente terminando este dibujo, y me pareció una gran idea, hace tiempo que hice un vídeo con Alexei Kubas en el que él dibujaba algo por su cuenta y luego yo le daba color, así que dije, oye, ¿por qué no hacer esto mismo pero con dibujos de suscriptores? Así que como vi este dibujo de Ana Ibáñez, pues he decidido que eso es lo que vamos a hacer. Ahora, si os gusta esta nueva sección, pues lo volveremos a hacer con otros dibujos vuestros, yo creo que es muy divertido, y bueno, nada, sencillamente vamos a verlo, y bueno, pues a ver si os gusta. El dibujo que voy a rehacer es este, que me pasó Ana una foto, en la que se veía el dibujo en el cuaderno, tenía fondo, la foto y demás, o sea, no es un dibujo como tal, entonces tuve que modificar esta fotografía para pasarla a digital y quedarme únicamente con la línea de su dibujo. Lo deformé un poquito para colocarlo y corregir un poco las distorsiones de la foto, y traté de modificarla y adaptarla para corregir un poco esas proporciones y trabajar directamente sobre esa foto, ese dibujo que me había pasado ella. Para este tipo de vídeo no voy a complicarme mucho con el tema de rehacer el dibujo, y eso es algo que agradezco mucho, porque lleva una buena cantidad de tiempo el pensar en qué estilo voy a trabajarlo, a nivel de proporciones, porque luego quiero llevármelo todo a mi estilo y tal. Sin embargo, el trabajar directamente sobre un boceto que me paséis vosotros, para mí es mucho más fácil, me permite trabajar la parte de color, que es a la que le quiero dar yo mucha más caña ahora mismo, como hemos estado hablando en vídeos anteriores, de que quiero conseguir esos acabados rápidos y de calité en el menor tiempo posible. Y entonces me ha parecido un ejercicio maravilloso, me ha parecido genial, y sobre todo el poder combinar un estilo que no es el mío, y tratar de llevarlo hacia mi rollo en el apartado de color, volumen y demás. Claro, es un dibujo 2D, y el pensarlo y transformarlo al 3D, y el darle una atmósfera, unos colores a cada parte del dibujo, y el entender, o el transformar ese pensamiento de lo que hay ahí, que su autor original tiene una idea concreta, y yo luego me invento el resto. O sea, seguro que ella, seguro que Ana no tenía pensado a lo mejor que el pelo fuese negro, o a lo mejor que la piel fuera de ese tono, o que hubiese un fondo de esto o de lo otro. Me parece muy divertido ese juego, y realmente sería interesante preguntarle cómo se lo imaginaba ella en un principio. Igual para próximos vídeos de estos os hago preguntitas de esas. En cualquier caso, para este dibujo, como es la primera vez que hago esta sección, no he querido complicarme mucho. De hecho, también, al haber elegido un personaje para hacer este vídeo, me ha ayudado a trabajar un poco desde mi zona de manejo, mi zona de confort, entre comillas. Y de hecho, la forma en la que lo he trabajado a nivel de volumen y de color, ha sido también poco experimental en relación a cosas que venía haciendo últimamente. Últimamente, como sabéis, he estado practicando mucho con referencias de Alberto Mielgo, el artista que hizo los diseños de Spider-Man Into the Spider-Verse, y lo del capítulo ese de Love, Death and Robot, que ya sabéis que me fascina el estilo de este hombre. Y entonces, como ya es algo que he estado haciendo durante los últimos dibujos, es algo que ya lo tengo bastante asentado y que he podido aplicar de manera muy rápida, sin necesidad de coger referencias. No he cogido tampoco referencias ni de estilo ni de color tampoco, sino que los colores me los he inventado un poco a mi bola, teniendo en cuenta más o menos experiencias de dibujos anteriores y sabiendo ya que estos colores iban a funcionar bastante bien. Eso es una cosa que suelo deciros mucho, y es que si estáis saliendo de vuestra zona de confort por primera vez, como es mi caso en este momento, haciendo este tipo de dibujo, de terminar un dibujo de otra persona, no os volváis locos, no os flipéis. O sea, salid de vuestra zona de confort, pero a poquitos. Luego ya en el siguiente, pues a lo mejor me busco aparte otras referencias súper locas a nivel de color, intento experimentar a nivel también de acabado, de técnica. Pero para este primero, como es una primera toma de contacto, no he querido volverme muy loco y he trabajado un poco dentro de mi zona de recorrido en la que me siento medianamente cómodo. Y de hecho estoy muy contento porque he terminado de asentar todas esas prácticas que venimos haciendo de vídeos anteriores y he tardado súper poquito en hacer este dibujo y en conseguir el acabado que quería. Es que yo creo que no ha llegado ni a dos horas. He ido como un tiro, o sea, ha sido bestial. Con lo cual me he sentido muy a gusto, me ha gustado mucho hacer este proceso. Creo que es muy interesante ver el resultado, como digo, de ese cambio de un boceto, un trabajo a línea, a un trabajo a color terminado por otra persona. Y el ver esa fusión de estilos creo que puede ser muy divertido. Si queréis que hagamos esto con otros dibujos vuestros, para que los terminemos, este vídeo yo creo que se va a llamar Terminando dibujos de suscriptores o algo así. Si queréis mandarme vuestros dibujos, ya sabéis que podéis mandármelos a jacodelmalo.com. Si queréis que hagamos más vídeos de estos, por supuesto, dejadme en los comentarios para que yo lo sepa, saber que os gusta este vídeo, por supuesto, darle like. Y nada, con respecto al dibujo, al final yo creo que la fusión ha sido interesante. Yo creo que ha sido un proceso entretenido. Yo me lo he pasado muy bien. Y nada, este sería el resultado final de este dibujo de Ana. Pues nada chicos, hasta aquí este vídeo. Y antes de terminar, una cosa muy importante y es que quedan todavía algunas horas para que se acabe el estreno del nuevo curso que he hecho para Paper Monsters. Como sabéis, desde el lunes abrimos las puertas del nuevo curso de texturas y materiales en Paper Monsters, un curso que llevo haciendo yo durante los últimos meses y que por fin he podido sacarlo, en el cual vamos a aprender a dibujar diferentes tipos de materiales, desde plásticos, metales, cristales, de todo lo que podáis imaginar para entender qué características tienen cada uno de ellos y cómo podemos aplicarlo todo eso a nuestras ilustraciones para que la magia suceda. Así que nada, os voy a dejar el link. Todavía tenéis el... todavía estamos de estreno, ¿vale? Son tres días de estreno en los que el curso está al 50% de descuento, es decir, os ahorráis la mitad del precio. Si os gustó el curso gratuito de texturas, que yo sé que os ha gustado muchísimo a muchos de vosotros, este os va a flipar porque es eso multiplicado por 7, 8, no sé cuántos materiales había al final ya, con toda la parte teórica y gracias, es una pasada. Y nada, eso es. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis chicos, dadme un buen like, caso ahí para arriba. Si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Que seáis felices chicos. Un besazo. ¡Mua!